Guerra de Bosnia-Herzegovina. La Boel en Bosnia. Accidente de los zapadores paracaidistas españoles. A las 13 horas, un equipo de buceo británico, un oficial y cuatro suboficiales, llegó a bordo del Sea King, que habían despegado de los buques que se hallaban fondeados en el puerto de divulge. A ellos se le había unido el teniente Morais, jefe de la sección de especialistas de agua de la Boel, para realizar el primer rastreo de superficie con dos Zodiac, reconocer las orillas y bucear a pulmón libre. Sin resultados. Cerca de las 17.30 se vuelve a intentar con equipos de buceo autónomo. El resultado, por desgracia, sigue siendo el mismo. Dos horas y media después, debido a la falta de luz, se ha de suspender la búsqueda. A las 22 horas se avisa en España al capitán Jesús Viñas, jefe de la COA, quien rápidamente organiza un equipo y se desplaza de inmediato a Bosnia. El equipo estaba formado por el siguiente personal. Capitán Jesús Viñas. Sargento primero José Antonio González Martínez. Sargento Julián López Marín. Sargento Pedro de Diego Peral. Cabo primero Félix Nieto Marín. Cabo Juan Bañuelos Ibero. Puente de Dreznica. La profundidad del Nerevva en aquella zona era bastante razonable. Pero lo que nadie esperaba es lo que un legionario era capaz de hacer. Cuatro legionarios cogieron la Zodiac de los británicos y salieron al agua por la zona que les habían indicado. Uno de ellos se desvistió de cintura para arriba. Se deshizo del correaje y las botas. Y ayudado por los otros dos, se ató una cuerda a la cintura, cogió unas gafas de buceo y se sumergió en el Nerevva. Salió a flote, respiró y se sumergió. Volvió a salir, miró hacia donde estaba el comandante Adolfo Coloma Contreras, perteneciente a la BOE y el oficial de enlace en Kieselhat con el batallón español y coordinador de la operación de rescate. Y movió la cabeza de forma negativa. La oscuridad era total y la gran cantidad de hierros afilados que se amontonaban en el lodo convertían la inmersión en todo un desafío. Finalmente, el legionario Antonio Galdo Anca palpó un cuerpo a 12 metros de profundidad y a unos 9 metros de uno de los pilares. Lo que no habían hecho los buzos británicos en dos días, un español a pulmón lo había realizado en dos horas. Avisado los británicos, equipados con botellas, ya que los buzadores británicos eran los responsables de sacar los cuerpos sin vida de los españoles. Se negaron a bajar, alegando que la visibilidad era anular. Galdo se volvió a sumergir, confirmándose. Había un cadáver abrazado al pilar, pero él solo no podía sacarlo, pesaba demasiado. Enfurecido, salió, agarró por el brazo a uno de los buceadores británicos y lo arrastró hacia el agua. Al poco rato, extraían el cuerpo de Samuel Aguilar. Era el domingo 20 de junio. El legionario galdo de la bandera de operaciones especiales de la Legión, Boel, que con riesgo de su vida y en contra de lo que argumentaban los buceadores ingleses, bajó a pulmón libre, en las profundas aguas del río Nerezba varias veces, hasta localizar los cuerpos de los paracaidistas fallecidos en ese trágico accidente, que habían caído al río y aparecido ahogados. Honor y gloria a todos los caídos por la patria. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo.